Hola amigos, soy José Maza, astrónomo. Los quiero invitar en San Vicente de Tahuatahua para el sábado 21 de diciembre. Ahora, unos pocos días más, que vamos a estar reunidos en el Estadio Municipal de San Vicente en un evento que organiza la Fundación Unidos por Más y la Municipalidad de San Vicente. Van a haber muchas cosas, van a haber mucha gente interesante y yo voy a estar dando una charla para todos ustedes martes, la próxima frontera. Así que esperamos a partir de las 19 horas, el 21 de diciembre, en el Estadio Municipal de San Vicente de Tahuatahua. Un abrazo.